El conde de Parangar y Cuspiri, mi cuarón, se quiere desparangar y cuspirizar. Quien lo desparangar y cuspirizador será. En la punta de un cerrito, también abajito, te canto un zonecito, abajeño o alteño, que pasa, que pasa, todo bien, todo bien, más que bien, todo bien, ahí va la cosa.